Muy bien, muy buenas noches con todos ustedes jóvenes, vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Los saluda el profesor Joao Arias y nuestro tema de hoy tiene que ver con el primer militarismo. No hay que olvidar que este primer militarismo es el primer periodo, repito, es el primer periodo de nuestra etapa republicana independiente. Repito, primer periodo de nuestra etapa republicana independiente. Ahora, recordemos que Bolívar estaba a cargo del Perú tras la consolidación de nuestra independencia. A ver si recordamos un poco. ¿Por qué Bolívar se tuvo que ir del Perú? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Por qué no lo quisieron apoyar? A ver... ¿Nadie se acuerda por qué Bolívar se tuvo que ir del Perú, muchachos? Recordemos, la Gran Colombia se encontraba en guerra civil y Bolívar, para evitar que la Gran Colombia se fragmente, decidió abandonar el Perú e irse hacia la Gran Colombia. A ver, ¿a quién dejó a cargo del Perú Bolívar? A ver, ¿cuándo Bolívar se fue, quién quedó a cargo? El que se queda a cargo es Andrés de Santa Cruz. Y este Andrés de Santa Cruz convocó al Segundo Congreso Constituyente. Repito, al Segundo Congreso Constituyente. Y el que presidió este segundo Congreso Constituyente, jóvenes, fue Francisco Javier de Luna Pizarro. Y durante la presidencia de él en el Congreso, se terminó escogiendo, jóvenes, a José de Lamar. Repito, se terminó escogiendo, a José de Lamar. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver primero las características de este primer militarismo. No hay que olvidar que el militarismo se divide en dos periodos. El caudillismo militar, que va desde 1827 a 1845. La prosperidad falaz, que va de 1845 a 1872. Muy bien, jóvenes. Pero hoy nosotros solamente vamos a hablar del caudillismo militar. Dentro de las características del caudillismo militar, justamente ellos entran a gobernar, los militares entran a gobernar, porque hay una falta, hay una carencia de una clase civil dirigente. Así también, estos militares aprovechan, estos militares aprovechan su prestigio. Porque estos militares, a ver, recordemos, estos militares, ¿en qué batalla habían participado? ¿En qué batalla habían participado? Muy bien, pero ¿en qué batalla específicamente habían participado estos militares? ¿Qué les había dado ese prestigio? ¿Qué batalla consolidó la independencia del Perú? ¿Qué batalla consolidó la independencia del Perú? Ayacucho. Por eso a estos militares lo llamaban los mariscales de Ayacucho. Así lo llamaban, repito, los mariscales de Ayacucho. Muy bien. Seguimos entonces. Predominio de los jefes militares se pelean por el poder, se pelean por el gobierno. Eso generó una inestabilidad política, porque entre estos militares tuvieron constantes golpes de estados, constantes guerras civiles, constantes guerras civiles. Hubieron también varias constituciones. Cada presidente que ingresaba colocaba la constitución que mejor le parecía. Tenemos ahí la constitución de 1828 y la constitución de 1834, que se caracterizan por ser constituciones de índole liberal. Mientras que la constitución de 1839 es una constitución de tendencia conservadora. Muy bien. Las únicas, las únicas instituciones organizadas fueron el ejército y fueron la iglesia. No habían partidos políticos. No habían partidos políticos. Habían tendencias políticas. O eras de tendencia liberal o eras de tendencia conservadora. Repito, o eras liberal o eras conservador. Y justamente entre estos dos grupos se inició un debate conocido como el primer debate ideológico. Primer debate ideológico o también llamado el primer debate doctrinario. Bueno, segundo, disculpen, segundo debate ideológico o segundo debate doctrinal. El primero, no nos olvidemos. El primer debate se había llevado a cabo durante el protectorado. Repito, durante el protectorado de San Martín. El primero, aquí en este militarismo sería el segundo. Los liberales y conservadores jóvenes, entre los liberales y conservadores, se discute lo siguiente. ¿Qué poder del Estado debe tener mayor poder que el otro? Es decir, para los liberales, para los liberales, el poder legislativo, es decir, el Congreso, el Congreso debe tener mayor poder que el presidente. Por eso, a los presidentes de tendencia liberal los llaman el ejecutivo débil. Repito, los llaman el ejecutivo débil. Estos liberales se caracterizan también por promover el libre comercio o como algunos lo llaman el libre cambis. El libre comercio o libre cambis. ¿Quiénes fueron los presidentes liberales? Ahí tenemos a Lamar, tenemos a Orbegoso como presidente de esta tendencia. Y por el lado de los conservadores, ellos plantean que el poder ejecutivo, es decir, el presidente tiene que estar por encima del legislativo. Y los conservadores plantean el proteccionismo como modelo económico. Dentro de los presidentes conservadores, tenemos a Agustín Gamarra y a Felipe Santiago Salaver. A ver, muchachos, pregunto, si la mayoría en el Congreso, si la mayoría en el Parlamento, era de tendencia liberal, ¿correcto? Y por ello escogían presidentes liberales, la pregunta es, ¿cómo llegaban los conservadores al poder? Repito, si la mayoría en el Parlamento, era de tendencia liberal, y en esa época, los parlamentarios escogían al presidente, ¿cómo llegaron los conservadores al poder? Muy bien, a través de golpes de Estado, correcto, a través de golpes de Estado, muy bien. Muy bien, jóvenes, excelente. Y vamos justamente al aspecto económico, muchachos. Nuestra economía estaba en una recesión económica, producto de la independencia. Tras la independencia, jóvenes, nuestra industria, nuestro comercio, nuestras haciendas, se habían visto afectadas, muchachos. Se habían visto afectadas. Muchas de ellas habían sido destruidas, otros abandonadas por los españoles que se habían retirado del país. Además, tuvimos una deuda externa, muchachos. Una deuda externa y una deuda interna también. Pero, ¿a qué países le debíamos, a nivel extranjero? ¿A qué países le debíamos a través de la deuda externa, jóvenes? A España, muy bien, por la capitulación de Ayacucho. A Inglaterra, correcto. ¿Solamente España y Inglaterra, jóvenes? Sí. ¿Saben quiénes más nos reclamaban una deuda externa? Argentina. Nos reclamaba Chile. Nos reclamaba también la Gran Colombia. Todos esos países jóvenes. No, Estados Unidos no. Repito. Chile, Argentina. Y la Gran Colombia. Muy bien. Sigamos. Nuestra amada. Destrucción del aparato productivo. El llamado bandolerismo. El llamado bandolerismo. El ingreso, jóvenes, del tributo indígena y de las aduanas internas. Repito. El tributo indígena y las aduanas internas. Fueron nuestra principal fuente de ingreso. Muy bien. Pero así como tuvimos ingresos a través del tributo indígena y de las aduanas a lo largo de este caudillismo militar, nuestros egresos fueron jóvenes a través de los gastos militares. repito, a través de los gastos militares. Muy bien. Y también se desarrollaron, jóvenes, no se olviden, las tendencias de los gastos de los gastos de los gastos precambismo versus el proteccionismo. A ver, ¿por qué se caracteriza, jóvenes, por qué se caracteriza el librecambismo? El librecambismo tiene que ver con abrir los puertos. Tiene que ver con reducir, repito, tiene que ver con reducir los impuestos para atraer jóvenes la inversión extranjera. Ese es el librecambismo. Mientras que para el proteccionismo, jóvenes, se aumentan los impuestos para que los productos extranjeros no ingresen al país y no puedan competir, repito, no puedan competir con los productos nacionales. Ahí está la diferencia entre librecambismo y proteccionismo. A nivel social, la sociedad colonial no cambia. La sociedad colonial se mantiene. Lo único que cambió jóvenes, lo único que podríamos decir que por ahí cambió, era la política, la forma de gobierno, pero los españoles, los criollos, que eran españoles americanos, los ¿en qué se habían convertido? A ver, me dicen, profe, pero San Martín no erradicó la mita. Sí. Y acá no hemos hablado de mita, hemos hablado de tributo indígena. La mita y el tributo indígena no son lo mismo. y si bien es cierto San Martín también había abolido el tributo indígena, no hay que olvidar que Bolívar después lo restableció. Entonces, repito la pregunta, los españoles ¿en qué se convirtieron españoles? ¿en qué se habían convertido jóvenes? Recuerden, se convirtieron en peruanos. Repito, se convirtieron en peruanos. Entonces, en esa época ellos son los que van a estar en el poder. Ellos son los que van a dirigir porque tenían conocimiento. los indígenas van a seguir siendo explotados, van a seguir siendo discriminados y hasta hoy jóvenes, hasta hoy eso se sigue manteniendo. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta jóvenes que los indígenas todavía en muchas partes siguen sin tener los mismos derechos que se tienen en todo el país. Fueron explotados jóvenes en la época colonial, pelearon por una independencia, pero sus derechos no cambiaron. los trataban como los habían tratado en el virreinato. Entonces no hay cambio. La esclavitud también se sigue manteniendo. Profe, pero San Martín no había abolido profesor la esclavitud, pero recuerden que San Martín había dado la ley de vientres libres, ¿correcto? La ley de vientres libres. Y esa ley de vientres libres estipulaba que recién esos esclavos o esos que habían nacido después del 28 de julio iban a ser libres cuando cumplieran la mayoría de edad. Entonces la independencia se había dado en 1821. y acá estamos hablando de 1827 aproximadamente. O sea, recién habían pasado seis años, jóvenes, seis años habían pasado. Así que faltaba mucho todavía para que puedan obtener su libertad. Entonces ya sabemos las características también sociales. ¿Hay alguna duda o alguna consulta, jóvenes? vamos a la característica territorial. Nuestro país debió de mantenerse repito, nuestro país debió de mantenerse tal cual estaba está ahí en la imagen. Porque se tenían que respetar los territorios que tuviste hasta 1820. Pero, y ahí viene el pero, había un principio que estaba por encima del utiposidetis, que era el principio de libre determinación de los pueblos. Repito, el principio de libre determinación de los pueblos. Entonces, jóvenes, por ese principio de libre determinación, hay que recordar que nosotros perdemos un territorio, que viene a ser el territorio de Guayaquil. ¿Correcto? Este territorio que estoy sombreando decide quedarse con la Gran Colombia. Ahí está, jóvenes. Muy bien. Entonces, ya tenemos los dos principios, muchachos. Y vamos al gobierno de José de la Mar, muchachos. Ahí tenemos al gobierno de José de la Mar. Durante su gobierno se promulgó la Constitución Liberal de 1828. Esta Constitución era de 1828 es conocida como la Constitución Madre. Repito, es conocida como la Constitución Madre. ¿Por qué? Porque es la primera, repito, es la primera Constitución que entra en vigencia. Repito, es la primera Constitución que entra en vigencia. Establece la ley de las prohibiciones. A ver, jóvenes, esta ley de las prohibiciones. Librecambismo o proteccionismo. No. qué me dicen muchachos. No. La respuesta es proteccionismo. No es librecambismo. Profe, ¿por qué? Porque ese proteccionismo, jóvenes, o esta ley de las prohibiciones, prohíbe, repito, prohíbe el ingreso, prohíbe el ingreso de productos del extranjero que compitan con productos nacionales. Profe, pero está bien, esa es una ley proteccionista, pero no se supone que si él es liberal debería ser librecambista, se supone. Pero recuerden que también habían otros intereses, habían intereses particulares que también influyen. Durante su gobierno se produce la rebelión de los indígenas de Iquicha. los Iquichanos jóvenes, los Iquichanos reclamaban los impuestos. Se le considera una rebelión antifiscal, como dice ahí. este pueblo indígena de Ayacucho se opone, repito, se opone a los impuestos. Tanto al tributo indígena, repito, tanto al tributo indígena, como al diezmo de la hoja de coca. también los Iquichanos pedían participar, pedían participar en la política, pero obviamente no los dejaron. Profe, pero yo he leído que eran prorealistas. Lo que sucede es que ellos trabajaban en unas tierras de españoles que le pertenecían al rey de España, correcto, que le pertenecían, repito, al rey de España. Entonces, en ese realengo, porque así se llamaba las tierras del rey, era un realengo, repito, cuando las tierras le pertenecen a un rey, se le llama, repito, realengo. Ellos querían obviamente regresar a la etapa colonial, porque en esa época ellos no pagaban impuestos. Muy bien. Muy bien, jóvenes. seguimos entonces. Después tenemos, ay, me olvidaba, el gobierno, por si acaso, reprimió sangrientamente a esta rebelión de los y quichados. después el Perú jóvenes, el Perú participó en el motín de Chukisaca. Este motín, ya, este motín jóvenes se produjo en Bolivia. Los bolivianos querían sacar a Sucre del poder. Repito, querían sacar a Sucre del poder. Y por eso le pidieron ayuda al Perú para expulsarlo. Con el tratado de Piquiza, jóvenes, con el tratado de Piquiza, Sucre terminó renunciando o aceptando ser cesado del cargo de presidente. Eso, obviamente, no le gustó nada a Bolívar, ya, no le gustó nada a Bolívar, que después, buscando un pretexto, nos termina declarando la guerra. Justamente, nos declara la guerra reclamando los territorios jóvenes de Tumbes, Jaén y Mainas. Repito, reclama los territorios de Tumbes, Jaén y Mainas. Y el Perú, jóvenes, para no quedarse atrás, no reclama el territorio de Guayaquil. Reclama, repito, el territorio de Guayaquil. Después, subimos enfrentamientos con la Gran Colombia durante la campaña jóvenes, 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 marítima, los habíamos derrotado en cruces y mal pelo, pero ellos nos habían derrotado en las batallas de Saraguro y Portete de Tartus. Muy bien. Después terminaron llegando un acuerdo con el llamado Convenio Girón, con el llamado Convenio Girón, pero debido a unas desaveniencias, a unos desacuerdos jóvenes entre Lamar y Sucre, Lamar quiso hacerle nuevamente jóvenes la guerra a la Gran Colombia, pero no lo pudo hacer porque Camarra le terminó haciendo un golpe de Estado. De esa manera, Camarra entra al poder. Mientras él estaba buscando solucionar los problemas con la Gran Colombia, aquí en el Perú se produjo el llamado pleito de las harinas. repito, el llamado pleito de las harinas. ¿Y en qué consiste este pleito de las harinas? A ver, muchachos, como Gamarra no estaba, su vicepresidente, su vicepresidente Gutiérrez de la fuente dijo Gutiérrez de la fuente llega a un acuerdo con los ingleses de permitirles de permitirles el comercio de harinas en el Perú. Pero eso no le agradó ni a Gamarra ni a su esposa que era Francisca Zubiaga, la llamada Mariscala porque Gamarra y sus allegados tenían el comercio de harina en el Perú. Repito, tenían el comercio de harina en el Perú. Entonces, este pleito era de por qué el vicepresidente había aceptado que los ingleses entren a comercializar si eso afectaba su economía. Y ahí es donde a Gutiérrez de la Fuente obviamente se ve perseguido, jóvenes, Gutiérrez de la Fuente se ve perseguido y tiene que refugiarse en un barco inglés. A eso se le conoce como el pleito repito de las harinas. Muy bien, este gobierno se caracteriza por ser dictatorial, conservador, autoritario. como no respetaba la constitución jóvenes, como no respetaba la constitución, fue acusado por el parlamentario liberal Francisco de Paula González Vigil bajo la frase yo debo acusar, yo acus repito bajo la frase yo debo acusar, yo acus después se dio un armisticio jóvenes, se dio un armisticio con la Gran Colombia, un armisticio quiere decir un cese al fuego, el Tratado La Re Agual, el Tratado La Re Agual, pone fin al conflicto con la Gran Colombia, y con el Tratado Jóvenes Pando Novoa, se reconoce el Ecuador como una república independiente, Ecuador Jóvenes ya se había separado de la Gran Colombia. Con Bolivia se firmó el Tratado de Tiquina y el Tratado de Arequipa donde los dos deciden retirar sus tropas de las fronteras. Se estableció la Dirección General de Aduanas el Departamento de Amazonas y se fundó el Colegio Militar de Chorrillo. Y miren, Gamarra tuvo que sufrir jóvenes, tuvo que sufrir 10, más de 14 intentos de y tome intentos de estado y eso lo pudo hacer gracias a la participación de su esposa conocida como la Mariscala, ¿ya? Francisca Zubiaga Camarra quería perpetuarse jóvenes en el poder pero el congreso terminó eligiendo a Luis José de Orbegoso a Luis José de Orbegoso como presidente y este Orbegoso era de tendencia liberal durante su gobierno se promulgó jóvenes la constitución liberal de 1834 durante su gobierno se le considera muchachos el ejecutivo débil ni bien jóvenes estuvo en el poder repito ni bien estuvo en el poder otros caudillos otros militares le quisieron hacer golpe de estado se produce la primera guerra civil dirigida por Pedro Bermúdez si bien Bermúdez había obtenido un triunfo en Guaylacucho la ciudadanía no reconocía Bermúdez como presidente el acontecimiento decisivo se produjo jóvenes en las pampas de Maquinguayo donde las tropas de Bermúdez ahora dirigidas por Echenique terminaron se dándose un abrazo con las tropas de Orbegoso a eso se le conoce muchachos como el abrazo de Maquinguayo si Orbegoso pensaba que con esa rebelión se habían acabado sus problemas si con eso se habían acabado sus problemas en Arequipa Gamarra estaba confabulando con Santa Cruz hacerle un golpe pero había un problema entre Gamarra y Santa Cruz ¿cuál era el problema muchachos? que los dos que los dos eran conservadores y no se ponían de acuerdo repito los dos no se ponían de acuerdo Orbegoso al enterarse de esta o este intento de alianza de este intento de alianza se fue a Arequipa a hacerle la guerra a Gamarra y a Santa Cruz pensando que en Lima estaban sus aliados y que no le iban a hacer un golpe de estado pero cuando Orbegoso está en Arequipa en Lima para ser más exactos en el Callao jóvenes en los castillos del Real Felipe Felipe Santiago Salaverri le terminó haciendo un golpe de estado de esa manera el Perú iba a tener dos presidentes en Lima Salaverri y en Arequipa Orbegoso mientras Salaverri estaba en el poder se permitió el comercio de esclavos entre países de América se podía quejarse de los médicos por inectitud se estableció la comisión de la acordada repito se estableció la comisión de la acordada para castigar delitos de homicidios heridas hurto y se estableció la pena de Orca y Azotes así como también se estableció la muerte de todo funcionario ladrón ante esta situación jóvenes lo más trascendental de este gobierno son las alianzas que se van a formar Orbegoso Orbegoso se une con Santa Cruz profe pero Santa Cruz no estaba negociando con Gamarra si estaba negociando jóvenes con Gamarra pero como como los dos eran conservadores se ponían a discutir se ponían a discutir cuál de los dos iba a tener el poder de esa alianza Perú-Boliviana que se estaba discutiendo como no llegaron a un acuerdo el que sí terminó jóvenes cediendo el que sí terminó cediendo fue Orbegoso y la otra alianza fue entre Salaverri y Agustín Gamarra este enfrentamiento entre las dos alianzas jóvenes entre las dos alianzas estableció como una guerra a muerte repito se estableció como una guerra a muerte en la batalla de Yanacocha Orbegoso terminó derrotando a Agustín Gamarra Uchumayo en Uchumayo Salaverri termina derrotando a las tropas de Santa Cruz que estaban a cargo de Boliviana y la batalla jóvenes la batalla decisiva fue en Socavaya Salaverri termina siendo apresado y posteriormente fusilado por Santa Cruz con la muerte jóvenes con la muerte de Salaverri la alianza Perú Boliviana Pero jóvenes para poder hablar de la Confederación Perú Boliviana vamos a continuar después del examen Jóvenes vamos el examen ya se encuentra habilitado voy a compartir el enlace de todas maneras y después del examen jóvenes continuamos con la última parte de este caudillismo militar 10 minutos y regresamos jóvenes y regresamos a Gracias. 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 Bien, algunos ya han terminado. Falta un minuto, jóvenes, para cerrar el examen. Los que faltan terminar, por favor. Gracias. 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 Muy bien, jóvenes. A ver, vamos actualizando. Muy bien, vamos a cerrar el examen, jóvenes. Faltan bastantes en dar su examen, chicos. A ver, a ver, los demás. Muy bien, vamos cerrando entonces el examen, chicos. A ver, la primera pregunta dice, Basadre llamó al primer militarismo de la época republicana militarismo después de la victoria. Y la respuesta, jóvenes, era la letra C, porque fue un periodo, jóvenes, que gobernaron los militares, que se toma como referencia el triunfo patriota en la batalla de Ayacucho. ¿Correcto? El triunfo en la batalla de Ayacucho. Así que la respuesta a la pregunta número uno era la C. En la número dos, dice, cuando era presidente interino del Perú, Andrés de Santa Cruz reunió al segundo congreso constituyente, ¿qué tendría la siguiente tarea? Elegir al presidente del Perú, redactar una nueva constitución. Este congreso eligió como presidente al José de Lamar, que era de tendencia liberal, jóvenes. Ahí, en tendencias hay dos, o eres liberal o eres conservador. Y Lamar, que es el primer presidente del Perú, de nuestra vida republicana independiente. Era de tendencia liberal. Y en la tercera pregunta, jóvenes, en la tercera pregunta, dice, después de que éstas se realizaron las respectivas conferencias o asambleas en Guávura, Cicuán y Tapacari, ¿qué tuvo como resultado? Acá, jóvenes, y justamente si observaban la pantalla, tiene que ver con la confederación Perú-Boliviana. A ver, voy a desarrollar esa pregunta desarrollando el tema. La confederación Perú-Boliviana, jóvenes, tenía por objetivo la integración política y económica regional de la zona surandina en el Altiplamo. O sea, el objetivo de esta confederación Perú-Boliviana era unir a la zona sur del Perú con el Alto Perú, que históricamente, económica, territorialmente, siempre habían estado juntas. Desde la época del Tahuantinsuyo hasta desde la época colonial. Y también obtener la hegemonía comercial del Pacífico. Obviamente ahí vamos a tener como competencia, jóvenes, a Valparaíso. Y para eso se estableció los llamados puertos libres. Para llevar a cabo estos objetivos, se dividió al Perú en dos estados. El norperuano, que se formó con el Congreso o la reunión de Guávura. el sur peruano en el Congreso de Siquani y el Estado Boliviano con el Congreso de Tapacari. Oficialmente, jóvenes, oficialmente, en el Congreso de Tacna o, como la pregunta decía, Tratado de Tacna, que era la respuesta a la pregunta número tres, oficialmente, se creó la Confederación Perú-Boliviana. Y ahí se nombró a Santa Cruz como supremo protector de la Confederación por diez años y con opción jóvenes a re, 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 elegirse. Dentro de las características se adoptó un sistema federal, repito, el Estado Boliviano, el Estado Surperuano y el Norperuano, los militares y ciudadanos del Estado Norperuano se oponen, repito, se oponen a esta unión se oponen a esta unión. ¿Por qué? Porque se veía jóvenes, se veía afectados sus intereses. Repito, se veían afectados sus intereses. Así que, dentro del Perú, la Confederación Perú-Boliviana va a tener jóvenes oposición. Van a tener oposición. Se estableció un régimen autoritario en lo político, pero liberal en lo económico. La ley de puertos libres es una ley liberal. Liberal. Y después, jóvenes, como ya habíamos visto, estableció esta ley de puertos libres estableciendo los puertos de Paita Callao, Arica y Cobija. Y justamente en esta ley se establecía el libre comercio, es decir, reducir los impuestos para atraer la inversión tanto norteamericana como inglés. Y obviamente eso afectaba al comercio chileno que obviamente veía una competencia en esta confederación. Justamente Chile y Argentina se oponen y el ministro chileno Diego Portales dice lo siguiente. Mientras el Perú y Bolivia estén juntos siempre, siempre van a ser más que Chile. Y Chile no debe permitirlo. por eso lo que promovía este ministro chileno Diego Portales era destruir a como de lugar a la confederación Perú Boliviana. Muy bien. El intento de golpe de estado del general Ramón Freire al presidente chileno Joaquín Prieto fue utilizado como un pretexto para declararle la guerra para declararle la guerra a la confederación. En la primera campaña restauradora dirigida por Blanco Encalada esta expedición chilena fue derrotada. Repito fue derrotada. Tanto así se lo obligó a Blanco Encalada a firmar el tratado de Pau Carpata y reconocer repito reconocer a la confederación. Si bien es cierto firmaron el tratado de Pau Carpata Santa Cruz comete el error de esperar que los chilenos reafirmen el reconocimiento de esta confederación. Por el contrario los chilenos desconocieron repito desconocieron a la confederación desconocieron el tratado el tratado de Pau Carpata y organizaron una segunda campaña restauradora que esta vez estuvo a cargo de Manuel Bulnes. en la batalla de Yungay la confederación fue destruida y ahí apoyando a los chilenos hubieron varios militares peruanos. Como les mencioné muchos militares peruanos se oponían jóvenes. muchos peruanos se oponían a esta confederación. En el congreso de Huancayo la confederación peru-boliviana se disolvió oficialmente. Oficialmente muchachos. tras la disolución de la confederación se llevó a cabo el segundo gobierno de Agustín Gamarra. En el congreso de Huancayo fue reconocido como presidente y la constitución de mil ochocientos treinta y nueve de tendencia conservadora extendió el periodo presidencial a seis años. también jóvenes se inició el comercio del guano bajo el sistema de arrendamiento. Durante su gobierno se fundó al colegio Guadalupe y se fundó también el diario El Comercio Gamarra intentando invadir Bolivia Gamarra intentando invadir Bolivia va a morir jóvenes va a morir en la batalla de Ingat repito muere en la batalla de Ingat tras la muerte de Gamarra lo va a suceder en el poder Manuel Menemes quien tuvo que apuntar el intento de los bolivianos de querer arrebatarnos jóvenes los territorios de Puno Moquehuatac Nayarica y Tarapacá pero todo eso se solucionó con la firma del tratado de Puno pero no fue lo único que tuvo que afrontar el gobierno de Manuel Meléndez porque ni bien estuvo en el poder los militares de segundo orden lo van a sacar del poder y van a iniciar un periodo llamado la anarquía repito la anarquía militar justamente Crisóstomo Torrico derrocó a Manuel Menéndez después Francisco Vidal derrotó a Crisóstomo Torrico en la batalla de Aguasanta después Ignacio de Vivanco se subreva contra Vidal toma el poder momentáneamente justo Figueroa y el propio Ignacio de Vivanco terminó derrotando a Figueroa y estableciendo su gobierno ultraconservador y aristocrático denominado el director este Vivanco se adjudicó el título de supremo director como este gobierno de Vivanco no respetaba jóvenes no respetaba la constitución se sublevó en Lima don Domingo Elías a esta sublevación se le conoce como la semana magna a ver ¿por qué se le llamaba la semana magna? uno porque duró una semana y dos porque la causa de la sublevación de Domingo Elías era defender repito era defender la constitución y de ahí el término de semana magna seguimos y el que consolida esta sublevación de la semana magna fue don Ramón Castilla quien terminó derrotando a Vivanco en la batalla de Carmen Alto en Arequipa Muy bien jóvenes y de esa manera se termina este periodo del caudillismo militar y se va a dar paso al periodo denominado Prosperidad Falaz pero antes de terminar la clase jóvenes desarrollemos algunas preguntas del material a ver ¿cuál sería jóvenes la respuesta a esta primera pregunta? A ver me preguntan en la actualidad solo es izquierda y derecha digamos que son las tendencias no son las tendencias se le llama derecha a los moderados a los que tienen tendencias más liberales y a los de izquierda los más radicales haciendo una comparación al parlamento que se formó en Francia ¿no? los girondinos en la derecha y los jacobinos en la izquierda ¿cuál sería la respuesta a la pregunta número uno muchachos? ¿no? 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 A ver jóvenes ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 1? Me dicen la A La respuesta La D Carecer de una idea política Y de una clase Dirigente criolla Vamos a la pregunta Número 2 ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 2? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 2? ¿Cuál es la respuesta a la pregunta número 2? ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número 2? Gracias. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 2, jóvenes? La respuesta sería la A. El ejecutivo infringió la Constitución. Recuerden que Gamarra, por ser conservador, no respetaba la Constitución. Vamos con la número 3. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 2, jóvenes? Muy bien, vamos a la número 4. En esta pregunta. ¿Cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 3? liberal. Y terminamos con la número 5, muchachos. ¿Cuál sería la respuesta en la número 5? Y la respuesta en la número 5, jóvenes, la C, la renuncia de Sucre a la presidencia de Bolivia. Muy bien, chicos, con eso hemos terminado nuestra clase de hoy, muchachos. Muchas gracias, jóvenes, a todos ustedes por su atención y participación. Que tengan muy buenas noches. Cuídense, muchachos.